Hola, muchas felicidades a todos esos papás, porque el domingo estamos celebrando el Día del Padre. Entonces aquí en Buen Sabor quisimos hacer algo especial. Dentro de las cosas, esta semana vamos a grabar tres programas y dentro de los invitados vamos a tener a un compañerito, que ustedes por lo general no ven, porque está detrás de cámaras, pero es un súper papá y además es un súper colaborador del programa de Buen Sabor y entonces quisimos que él representara a toda esa gente que está detrás de cámaras siempre y que tiene muchísimo que ver con el programa, pero que casi nunca se ven. Entonces invitamos a un papá, venga, Douglas. ¿Seguro ustedes me han visto a mí? No, vea, sí, haciéndole señas a Douglas. Es el famoso Douglas. Es que yo soy el que jode aquí detrás de cámaras, que dicen, ya, ¿qué me está haciendo que mande a corte? Sí, el que jode. Ya, ¿qué? ¿El que dice tonteras? Mentira. Mentira. ¿No es mentira? ¿Qué? Ok, usted se pasa mucho el tiempo. ¿Y usted se pasa mucho el tiempo? ¿Es que a mí me gusta mucho hablar? No, sí. Esperemos que usted no. Que lo diga Randall. Venga, ponga en serio. Cuénteme usted. Bueno, primero que nada, en serio, muchas felicidades. Dos hijas, ¿verdad? Dos, María José, que tiene 14 años, y Sofía, que va a cumplir seis. Ok, así que muchas felicidades. Riguito también, que es papá, ¿verdad? Dieguito es papá. César. César es papá. ¿Quién más? ¿Ustedes qué más? Vamos a ver, Ronald Morera. Julio Barrantes, Canfín. El famoso Canfín. El famoso Canfín. Álvaro Chaberry. Después también. María Fernanda. María Fernanda, sí, María Fernanda. Es papá. Rigo más bruto. Es que yo me imaginé, es que es una de esas mamás, que es papá y es papá al mismo tiempo. Sí, es cierto. Definitivamente. Es que usted no lo agarró. No, no, no. Usted no lo agarró. Bueno, Rigo, yo siempre nos tratamos así, ¿verdad? No, pero sigamos. Vamos, porque todo sale así, nada de edición para que veas lo que pasa en cámara real. Totalmente. Así es que tiene que salir. A mí tiene que salir. Me voy a contar unos chistes robos de todo. Me voy a contar unos chistes robos de todo, a ver si es cierto, que no lo cortan. Hágame el favor, ¿puedo hacer serio? Bueno, creo que yo estoy muy agradecido por la invitación. Porque la vez pasada, el club de fans que tengo yo en Facebook. ¿Ojá? No, no, es que la vez pasada, yo he hecho un programa. Un programa. Hace rato ya, Dulce, ¿verdad? Sí, hace rato, con unos plátanos. Y ya, miras que un montón de gente me sigue llamando todavía para que les dé la receta. ¿Todo secreta? Totalmente, es tan secreta que yo no me acuerdo. La receta la perdió, en otras palabras. La receta se perdió. Hoy venías a compartir con nosotros unas recetas como más de picar, porque a los papás les gusta invitar amigos, para no que jodan tanto a las doñitas. Es correcto, porque igual siempre las mujeres son las que cocinan en la casa, ¿verdad? Y no es justo. Entonces, cuando nosotros hacemos... Eso es eso, cocina. No callamos el camarógrafo. Me está agrediéndole. ¿Para qué? Cuando hacemos ese tipo de fiestecitas en la casa, que vamos a hacer un partido, normalmente, carne asada o salchichón, bueno, no, pero nosotros tenemos otras cosas que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, para esta ocasión, yo quise venir al programa a demostrar mi arte culinario. Entonces, vamos a preparar un hummus de aguacate. El hummus de aguacate es una receta súper fácil de hacer, se hace muy rápida y es muy rica. Entonces, los ingredientes son muy fáciles. Bueno, un aguacate, garbanzos, en este caso vamos a cocinar con garbanzos del trópico. También tenemos ajo. En la receta se puede hacer con tres dientes de ajo, pero nosotros lo vamos a hacer con ajo. Con salsa de ajo de banquete. Aceite de oliva, es una cuchara y media. También tenemos yogur you play. Natural. Excelente ese yogur. Sal y limón. Sal, limón, pimiento. Y bueno, vamos a empezar de una vez para que vean que es muy fácil. Empezamos con el aguacate, lo vamos a... Una cucharita, ¿verdad? Aquí yo tengo una aquí. Ah, bueno. No, si esto es solo organización. Ah, no, yo soy más bicho por esto. El aguacate, ok, un árbol de aguacate por año da entre 150 y 500 frutos. Y digo frutos porque el aguacate es una fruta, ¿verdad? Es correcto. Aunque para consideraciones culinarias, ¡qué palabra! Estoy asustado. Entre los dos, ¿qué canta? Para consideraciones culinarias se ve como un vegetal porque normalmente se utiliza en ensaladas y en cuestiones saladas, ¿verdad? Ajá. Bueno, el aguacate es una fruta que proviene de México, pero que, bueno, aquí en Costa Rica se consume mucho también. Y verás que vacilón porque en California, ahora que Rigo y yo andábamos en California, hay como 7000 campos de aguacate sembrado. Yo me voy a sembrar que hubo un par de 500 frutos. Dejame un capito. ¿Los vendemos? Sí, sí. Bueno, vamos a utilizar también garbanzos del trópico, pero los garbanzos los vamos a lavar porque él tiene como una babeta. Para este tipo de recetas se tiene que ir el garbanzo bien, bien lejos, ¿verdad? Sí, es que recordemos que el garbanzo es una leguminosa y tiene un alto contenido de almidón. Entonces, cuando él está enlatado, suelta ciertas cantidades de almidón, entonces pone el agüita donde está conservado, que a mí me gusta usarla cuando voy a preparar garbanzos en salsa o algo así. Pero para el hummus, que es un dip, sí es necesario que lo enjuanguen para que él quede con una consistencia, pues la innata, ahora que es la de él y que uno puede siempre conseguir con un producto tan, pero tan de buena calidad como son los enlatados del trópico. ¿Qué le parece? ¿Usted se queda con unos mensajes? Ya Douglas regresa para terminar con esta. Todo lo que yo quiero, sabe, lo dale por mí. Bueno, ahora, ¿a qué? Ya tenemos el aguacate en el procesador, ahora sí ya tenemos lavaditos los garbanzos, como usted me dijo que tenemos que lavar, los lavamos. Ahí están los garbanzos del trópico, recuerden. Sí, este envase de garbanzos son como 350 gramos los que tienen. También necesitamos culantro, vamos a echarle una cucharita y media, vea, ¿qué manera? Cucharada y media, si usted lo hace así, cucharada y media se va. Y lo vamos procesando. Durante este proceso, ok, eso sí, el toque sí que usted me lo cierre, porque yo, esa tecnología yo no... Ok, ¿al aceite vamos a poner el agua? Durante este proceso lo vamos a ir poniendo el aceite. Y de agua le vamos a echarle una cucharadita. ¿Sabe que eso es de banquete? Aquí lo tenemos ya procesado. Entonces, ¿lo vas a poner por ahí y con un tenedor le vamos a...? Sí, una vez procesado, pues lo pasamos a un bol, porque hay que agregarle otros ingredientes. Me hace el favor, ok. Claro, yo uso. Aquí está, esta mezcla está buenísima, Douglas. Sí, es muy rico eso. Sí, es diferente. Eso se puede servir con unas galletas saladas o incluso con unas galletas soda. Y sabe muy, muy, muy bien. Entonces ya lo vamos... ¿Cómo lo siente? ¿Cómo siente la textura? Bien. ¿Está bien? Ok, entonces no lo vamos a agregar nada más. No, necesitamos solo ponerle el limón. Sí, no, yo lo quisiera porque si usted, como le dije antes, si usted lo siente, que está muy espasable, le agregamos agua. Ok, vamos a ver. ¿Qué más tiene Douglas con esta receta? Un poquitín de agua nada más. El jugo de medio limón. Y después... el yogur. El yogur Joplay. ¡Qué rico! Este yogur natural. Vea, ya sé hasta dónde están los utensilios aquí en esta cocina. Sí, imagínense. Tantas veces que hemos grabado unos clases. ¡Qué rico esto! Sí. Este yogur así, se lo toman así, es buenísimo para la flora intestinal. Es correcto, ya sabes. ¿Cómo le dicen el doctor? El doctor Douglas Zoro. Ok, usted sabe que el aguacate es bueno para la diarrea. No, ¿en serio? Sí. Yo le dije a Rigo, Rigo. ¿Cómo funciona? Sí, Rigo se mandó la... La semilla. La semilla. Y se le quedó pegada. Se le fue la diarrea. Bueno, ya agregamos el limón y el yogur. Y seguidamente vamos a agregar sal y pimienta al gusto. Está bien bonito así. Sí, el color es muy bonito, ¿verdad? Y no se echa de ver el garbanzo. Yo no tiendo a comer mucha sal. Lo he hecho poquita, pero igual, como es una boca, usted nada más saca y le echa más sal. ¿Cómo funciona la margen esa pimienta badía? ¿De qué manera? Es que solo badía, ¿verdad? Le echa esto. Ah, sí. Ese toque, ¿verdad? El recién molido, qué lindo. Y eso que yo me voy a hacer cocinar, ¿verdad? Qué fácil que es. Eso. Bueno, para el Día de la Madre tenemos que hacer algo también. Yo espero que ustedes sí se cocinen. No, no, en serio, porque son las que más se sacrifican por uno, ¿verdad? Y ya casi vienen. Por supuesto, vean, nosotros vamos a separarnos. Durla se tiene todavía una boquita más, así que vamos a servir esta, menos de esos mensajes. Y ya venimos porque todavía para todos los papás que les guste tirarse de la cocina de vez en cuando, hacer unas boquitas, aquí está Durla para enseñarles el día de hoy. Excelente. ¡Suscríbete al canal! Vean qué lindo que le quedó ese hummus de aguacate. No, no es nada. No solo quedó bonito, sino que se comieron todo. Sí, está pérdida eso para la presentación, ¿verdad? Y quedó rico, ¿verdad? Sí, es que es diferente, es una boca diferente. Bueno, pues... Para que digan que los papás son gourmet ahora. Claro, como estamos en el programa de Oki, la presentación tiene que ser así, porque si hubiera sido una cosa para nosotros, sería nada más. ¡Tra! ¡Pum, pum! Ya. Y se acabó. No hay que nada que hacer y coman. Pero bueno, ahora, Oki, vamos a preparar un dip de piña, viendo que este tiene productos del trópico, que tiene estos pineapple and chips, o sea, piñas en trocitos. Exactamente, aquí tenemos la piña, en trocitos otro producto delicioso del trópico. Claro, entonces vamos a aprovechar para hacer un dip de piña, es otro muy fácil de hacer. y lo que hacemos es esto. Abrimos esta lata, y lo ponemos a escurrir esos trocitos. ¡Qué rico se vea! Claro, se ve así como recién picadita. Y ese juguito apenas para tomárselo así. Sí, es muy bueno. Bueno, para un postre, para cosas también sirven, pero está... Usted me estaba preguntando antes por aquel... Ajá, es que ahí tiene un chile, vean. Ese chile, como a usted le gusta tanto, el chile relleno, entonces yo lo puse ahí, para rellenarlo con el dip, ¿qué puede ser? Para rellenarlo con el dip. Sí. Bueno, ahí. Vamos a echar dip por dentro. Ya, ¿sí es cosa? Bueno, bueno, oye. No sé, somos inventos de uno, ¿verdad? Bueno. Al rato sale, al rato no sale, pero no importa. Bueno, voy a sacarlo yo porque ya está. Ok, ya tenemos la piña, que ya viene en trocitos, ya nos tenemos que picarla. Por aquí tenemos esta tocineta, que ya la pasamos un ratito al horno, que está tostadita, que es rica. Entonces la vamos a partir en trocitos. Qué bien que nos fue con cómo se vendió el humus. Claro. ¿Le voy a quitar la cáscara a este chile, o se lo dejo así a usted, como usted hace el indianimiento? Por favor, vaya quitando la cáscara. Bueno. Ok. ¿Qué fue? Vieras que yo le iba a proponer a usted algo para el programa. ¿Más remonio o no? No, usted ya está casado. Está loco a usted. Ah, bueno. Yo le iba a proponer algo a usted. Yo ya estoy comprometida, también. ¿Por qué no poníamos música en el programa suyo? Pero no la música que le pone Diego Méndez ahí al fondo. ¿De cuál música quiere? No es una música así como Dance and Roses, o música de los ochentas, o de los noventas. Ay, ¿ahora qué dijo usted eso, ah? ¿Ah? Fíjense que me acuerdo ya que la Fundación de Amor y Esperanza tiene un evento. Duplas de esos caseros, porque ustedes como esas edades. ¿De los veinticinco? No, de la música, sí. Es la música de los ochenta, ya. Este, rito para que lo note aquí. Vea que toque, como le tiene que llevar a Nokia. Para que recuerde las cosas. Vea, esta es una gran fiesta, y es de la Fundación Amor y Esperanza, porque los recursos son para ser usados al mantenimiento, sillas de ruedas, y muchas cosas que ellos, pues, tienen que hacerle frente, ¿verdad? Entonces, esta actividad va a ser en... La cantina VIP. La cantina, en la cantina VIP, el viernes veintiuno de junio. Así que ojalá que todo el mundo se dé una vuelta, ahí mismo pueden comprar las entradas, o además en Rasta Show las están vendiendo. En fitness hall. Le vamos a dar un premio a la persona que llegue con el mejor traje de la época. Usted se la sabe, pero ¿usted qué se la sabe? Bien, Chita. Un mejor, el mejor traje de la época va a tener un premio. Ya que participemos, si es música como esta que le gusta. De los 70s, 80s, 90s. Exacto, exacto. La música de nosotros, ¿sabes? Así que colaboremos. ¿El qué? ¿El vegetón? Sí, hay un número de teléfono que les voy a poner en pantalla. No, no. No, no. ¿De 30 para arriba? No sé cuánto. No sé cuánto. No, no, Dios guarde. Bueno, ok. Parece que el número que está ahí es para que pueda tener información del evento. Este número que tiene en pantalla y pueden recibir información sobre este evento. No, pero hay que ayudar también. Claro. Es para la Fundación de Amores y la gente que siempre ha ayudado mucho. Todas aquellas personas que están sufriendo por esos dolores. Sí, sí, sí. Hay que colaborar. Ya tenemos la piña y puse la tocineta. Bueno, lo que partí de tocineta. Ahí, bien picadito. Y ahí, pero... Adentro también se procesa. Claro que sí. Vamos a ponerle yogur. Yupleix sin sabor, ¿verdad? Eso es natural. Sí, natural. Qué rico. Como es un dip, es más o menos, ustedes lo van midiendo. Pero esto es como media taza. Y también vamos a utilizar este queso crema que es del Prado, delicioso. Vamos a incorporar medio queso crema a estos. Ya le digo cuánto tiene esto. Tiene... 220 gramos. Como 100 gramos, entonces. 110 gramos, la mitad. Incorporamos. Yo le digo, esto, mientras usted lo rellene de todo, yo no creo que vayamos nosotros a... Mejor se lo pone picado que le de ese sabor ahumado. ¿Se lo pico? Está bien. Dale, viaje. Está la que manda aquí. Ok. Compe para acá otra tabla. Mantenla yo por acá. Usted siga, Douglas. Es que yo no soy aquí. Siga hablando usted de todas las cosas. Yo iba a ponerle más tocineta, por lo menos medio kilo, porque a mí se me gusta mucho. Pero vos qué. No, mierda, no. Ay, qué bárbaro, Douglas. Vamos, vamos. Toma, loco. No me gaste la tocineta que tengo que darle comida más tarde, no sé quién. Ay, pero vea, déjeme tirar usted. Incorpora, incorpora eso. Entonces, el chileo. Eso. Mira qué bonito color. Ven. Ahí vamos. Haciendo este dip. Es un dip muy diferente, porque normalmente el dip no siente textura de nada, ¿verdad? Ajá. En cambio aquí vas a sentir la piña, ¿verdad? Los trozos de piña. Sí, sí. Cuando lo come, ya. O sea, al momento que lo muerde, dice, ¡Umm! Piñita del trópico, ¿verdad? Muy importante. Apenas puse un poquitito más de yogur. Ajá. Un poquitito más, es que no hizo falta un poquito. Está emocionado. Sí, claro, no es que no ve qué rico se ve eso. Sabe riquísimo. El chile dulce le da un color bonito por ese rojo, como casi toda la... Si quiere, vaya sirviéndolo ya. Dulas. Las galletas. Ah, bueno, y lo vamos a servir con unas galletitas que yo compré. Ok. Unas galletitas saladas. Sí, esas galletitas. Muchos botados. Vamos, estamos celebrando el Día de los Papás y Dulas está aquí porque Dulas es un colaborador del programa y a nombre, queremos, pues, de toda la gente que tiene que ver con buen sabor, queríamos traer a un compañero, pues, que se esfuerza siempre para que salga muy bonito el programa. Además, feo. Representando. Además, feo. No, qué riquito más peleoso. Entonces, bueno, Dulas y yo, de hecho, tenemos ya 11 años, ¿verdad, Dulas? De grabar un buen sabor. De pequeño, un buen sabor. Sí, ya 11 años. Entonces, tenemos muchísimo... lo voy a dejar así para dejarle a Rigo este poquito. Pobrecito, como en la casa no le dan, normalmente viene sin coger. Ok, ¿con qué puedo limpiar eso? Ah, ya, ya, que tengo. Ahí tienes las billetitas para ver si le pongo. El chiquito nunca le dan comida, como los viernes, cuando vienen para acá, entonces siempre viene... ¿Tiene que comer? Sí, me parece. Si no, ¿para qué, verdad? Sí, normalmente yo soy el que no como aquí. Es una mascate, fíjese. Ok, debe de echarle un poquito más de sal aquí o no le ponga tanto. Ajá. Es un poquito que uno le da los tips a usted. Qué dicha que viene usted. Pero Rigo, usted le hace un huevo sin sal y se lo manda también. Sí, pero se la sale. La sal levanta el sabor, pero muchísima gente que come sin sal, ¿verdad? Entonces, yo no sé, yo estaba haciendo como unos peruchitos, yo le estaba tratando de ayudar, pero no lo sé. Yo también, yo veía qué estar haciendo. Yo no sé hasta dónde estoy. Ok, vea, yo no soy muy diestro para emplatar, pero... Pero la idea es que usted le dé ideas también a los papás, porque, ¿verdad? Aquí está Dula en representación de todos sus papás, los papás que, pues... ¿Cómo me quedó? Qué belleza. Como siempre, como le digo, si hubiera sido en mi casa eso, yo pongo el paquete de galletas y cojan de ahí. Sí, sí, pero eso es para el programa suyo. Es más, no, no, no me voy a quedar con las ganas, va en toque, porque... Pruebe, pruebe. Antes le dijimos al toque, a la guatate y ese humus quedó riquísimo. Douglas, vaya despidiéndose, agradezca a toda esa gente linda que nos vio y a los papás, ¿se acuerdan? Quiero decir que un saludo muy especial a todos los papás. A todos, a todos. A todos, a todos, sí. No, gracias a usted por invitarme. No, hombre, muchas gracias a usted por venir. Y venir en representación de todos los papás del canal. Ajá. Y les doy muchas felicidades para todos, para mi papá, que me enseñó una cosa muy importante, que es la honestidad. Qué bueno. Bueno, me enseñó muchas cosas más, pero también a ser honrado y honesto. Entonces, para mi papá también un saludo y para todos los padres que están viendo este programa. Y hagan esa receta, y dirás qué buena que quedó. Es más, ya me vamos a dar. Bueno, para mí fue un placer de agradecerle a Douglas, a toda la gente. Gracias a Dios, nosotros salimos a nivel nacional. Entonces, para todos los canales que están inmersos en eso, muchísimas gracias a todos los caballeros que hacen posible este programa, y que son papás, que es tan lindo ese papá. A mi papá, que lo amo muchísimo, pues un besote inmenso. Y muchas gracias Douglas, si quieres nos despedimos. ¿Ya me despido hace rato o qué? Bueno, adiós, entonces, chau.